Más valor es más crecimiento productivo, más empleo y más desarrollo en los pueblos. Es posible transformar las materias primas en su lugar de origen y conseguir productos con mayor valor agregado. Y en Argentina, contamos con muchos ejemplos. La Cooperativa Arroceros de Villa Elisa, en Entre Ríos, funciona desde 1974 y actualmente agrupa a más de 100 productores de arroz que elaboran, industrializan, comercializan y exportan de manera conjunta. Además, la Cooperativa acompaña a los productores con financiación en distintos momentos del cultivo y la prestación de servicios tales como el acondicionamiento de granos, asesoramiento técnico y cobertura de riesgo solidaria. La Cooperativa de Transformación y Comercialización de Arroceros de Villa Elisa se funda en el año 74 por la necesidad de los productores de aquel momento de la comercialización de su arroz, que era muy dificultoso, estaban en manos de grandes empresas de afuera, digamos, que hacían que los productores se queden con las cosechas en el campo y no tengan ni precio ni dónde venderla. Y bueno, un grupo de visionarios y de corajudos en ese momento larga con la idea, se van juntando y bueno, se conforma la cooperativa. Esta cooperativa, unida por pequeños y medianos productores arroceros, industrializan el arroz, o sea, obtienen el arroz paddy, o sea, arroz con cáscara, producen el proceso de descascarado, proceso de pulido para sacarle lo que es la parte integral y por último el abrillantado con fortificación con vitaminas y minerales. La Cooperativa de Villa Elisa fracciona el arroz de acuerdo a los requerimientos del mercado interno y externo, certificando su calidad internacionalmente. Pero el proceso de agregado de valor incluye, además, una línea de nutrición bovina a partir de residuos de la industrialización de este cereal. A nivel de producción del molino, del corazón de la cooperativa, digamos, es de 300 toneladas por día de arroz cáscara que ingresa al molino, eso sale distribuido en arroz ya terminado para el mercado interno o exportación, que está repartido en un 5 o 6% mercado interno, 94 o 95 de exportación. La cáscara va al sector avícola para cama de pollo y lo que es el afrechillo, que viene a ser el salvado del arroz, que produce el proceso de pelado, se está exportando en alguna medida a algún mercado a Chile y básicamente el grueso va a la fábrica de alimento, que pasa a un feedlot que tenemos los socios y la cooperativa como alimento de ganado. El salvado del arroz, que tiene muchas cualidades benéficas para las personas, o sea, se está utilizando para hacer productos alimenticios para ganadería, pero esas cualidades nutricionales como ser altooléico, alto linolénico y cualidades antioxidantes, se transfieren a la grasa animal, lo que mejora la calidad del animal de engorde en feedlot. Así que también tenemos un agregado de valor por ese lado. En 2007, la cooperativa comenzó a comercializar bajo la marca propia Noble. Además de las variedades de arroz largo fino, doble carolina, integral, parvoil y aromático, esta marca cristaliza los mejores valores de la tradición cooperativista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!